Santo es el Señor Jesús Santo es el Señor Jesús Santo es el Señor Jesús Gloria en cielo y tierra Hosana creador Hosana por los mares Estrellas, luna y sol Hosana en el cielo Hosana por el hombre Por ser hijo de Dios Hosana en el cielo Santo es el Señor Jesús Santo es el Señor Jesús Gloria en cielo y tierra Hosana creador Santo es el Señor Jesús Gloria en cielo y tierra Hosana creador Santo es el Señor Jesús Gloria en cielo y tierra Hosana creador Amén 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 Amén